España a punto de desaparecer. España es un país totalmente anormal, gobernado por gente anormal del PP y del PSOE durante 40 años, y últimamente con Podemos. El único país del mundo donde se prohíbe a los niños españoles estudiar en español en España. El único país del mundo donde la policía y la justicia protege a ocupas, ladrones y asesinos, y desprotege a sus víctimas. El único país del mundo donde se encarcela a dos ancianos por no haberse dejado asesinar por los ladrones que entraron en sus domicilios. El único país del mundo donde se subvenciona a toda persona, organización y partido que atente contra la unidad nacional. El único país del mundo donde se indulta a golpistas que juran volver a reincidir en el delito. El único país del mundo gobernado por una ministra tan zafia y barriobajera, que llama piropo precioso a la frase, tienes un coño como una mesa. El único país del mundo donde se homenajea a los asesinos de policías y militares, y a estos se les entierran por la puerta de atrás. El único país del mundo donde la derecha regala todos los medios de comunicación públicos y privados a la izquierda, para imponer el pensamiento único socialista. El único país del mundo donde las violaciones y asaltos de españolas por marroquíes se ocultan y son consideradas cosas de chiquillos. El único país del mundo donde los golpistas y nacionalistas tienen impunidad para asaltarse las leyes constitucionales, mientras el resto de españoles estamos obligados a cumplirlas. En fin, la lista es interminable y es señal de que no podemos caer más bajo. Es una verdadera vergüenza. ¿Hasta cuándo vamos a estar impasibles? ¿Cuándo los españoles vamos a reaccionar? Si seguimos así, no echar culpas a nadie, sino a nosotros mismos por consentir y no hacer nada al respecto. Por favor, si estás de acuerdo, comparte este vídeo. Gracias.